Bien, amados, estamos estudiando Primera de Corintios y hoy nos toca el capítulo 12. Acuérdense que Pablo está escribiendo la carta procurando que los corintios se unan, que no estén separados y les está haciendo entender que la iglesia es un cuerpo, les está haciendo entender que hay un solo Dios, les está haciendo entender que todos somos siervos de un mismo Dios. Y usted vio que ayer vimos que la pugna por el lugar de otro trae división. Entonces Dios creó al hombre para ser el responsable de todo lo que requiere gobierno y a la mujer para ayudarle, ¿verdad? Y vimos que las castas sociales en la iglesia son abominación al creer yo soy más que alguien o yo soy mejor que alguien. Son abominación, a Dios no le gustan. Y la cena del Señor es un recordatorio de que primero está Dios, luego el prójimo y en tercer lugar nosotros. Entonces vimos ayer que es peligroso tomar la cena del Señor sin entender lo que hacemos. Es muy peligroso. Entonces, ahora vamos a ver otro problema que había en la iglesia de Corinto. Y era el problema de el mal uso de los dones espirituales. Hermanos, es maravilloso saber que Dios tomó nuestra vida. Es maravilloso saber que Dios nos ha dado dones a través de su Espíritu. No a todos nos da los mismos dones, ni todos los dones tienen que estar en cada persona. O sea, el Espíritu da como Él quiere. El gran problema es cuando nosotros tomamos los más espectaculares, por ejemplo, el de sanidad, o el de lenguas, o el de milagros, lo usamos para exaltar más el don y exaltar a la persona que tiene el don. Y nos olvidamos que quien merece la gloria y la honra es el Señor. ¿Amén? Porque el que dio su vida en la cruz del Calvario es el Señor, no el que tiene un don. El que tiene un don está usufructuando de la muerte del Señor Jesucristo. Está usufructuando del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿los dones son buenísimos? Sí, claro que sí. ¿Son importantes los dones? Muy importantes. ¿Es bueno procurar los dones? Claro que sí, es muy bueno. Pero, también es importante, ¿qué hago con los dones que Dios me ha dado? Porque no se trata de amontonar dones, se trata de lo que Dios me ha dado, lo uso, y ahora la pregunta es, ¿cómo lo uso? Mire, si yo le doy mi auto a usted, usted sabe manejar y yo le doy mi auto, pero de repente usted empieza a subirse por las aceras, empieza a manejarlo todo el tiempo con roster, o todo el tiempo con la doble puesta. Tengo que indicarle, tengo que decirle, oiga mi hermano, usted lo está manejando mal mi auto, mi auto lo tiene que manejar así. ¿Por qué? Porque aunque yo se lo di mi auto, el auto es mío. Por eso se llaman los dones del Espíritu. ¿Amén? Aunque nos los ha dado, son de Él. Una cosa más, usted y yo, mis amados, no tenemos sabiduría suficiente para usar el don que el Espíritu nos haya dado. Por ende, necesitamos usar la presencia de Dios y necesitamos usar la omnisciencia de Dios, Espíritu Santo, para saber cómo usar los dones. ¿A mí? ¿Me estoy dejando entender? Basado en eso, Pablo está escribiendo esta porción de la palabra. Resulta que como los corintos eran más o menos niños espirituales, porque habían ocurrido tantas cosas y habían personas de todo tipo, había una mezcla ahí. Entonces, ellos se autoexaltaban, se creían más los unos que los otros, tenían castas sociales en medio de ellos. Ellos pensaban que los que eran de Pablo, esos eran los propios. Y aparecieron unos que para ser más que los que eran de Pablo, dijeron, no, yo soy de Cristo. Y entonces, ah, por ser de Cristo, ellos eran superiores, ellos se creían mejores que los demás. Entonces, basado en eso, está este capítulo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoreis acerca de los dones espirituales. Había un problema, hola mi hermano querido, bienvenido. Había un problema, había un problema entre ellos, ¿sabe cuál era? Ahora, como habían venido gente de muchos lugares, había gente que se había convertido de las religiones paganas al cristianismo. Y en las religiones paganas, acuérdense, siempre se lo digo, todo estaba basado en orgías, todo estaba basado en éctasis, todo estaba basado en sentimientos, sensaciones y emociones. Todo se basaba en, la deidad está para que yo le rinda un culto en el cual yo salgo de mí mismo y entro en una especie de trance. Y para eso utilizo hierbas, para eso utilizo, pócimas de hierba, ¿verdad? Para eso utilizo también, este, ¿cómo se llama? Meditaciones, trances, todo lo que sea necesario. Pero además de eso, necesitaban de bebidas. ¿Se han dado cuenta que los policías cuando agarran a alguien y dicen, había ingerido bebidas espirituosas? ¿Se dio cuenta de eso? ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo a la bebida se le llamaba bebida espirituosa. Hoy en día también. Pero en ese tiempo era más entendible, ¿sabe por qué? Porque cuando iban a un culto a alguna deidad pagana, salían borrachos. Y cuando iban a un culto de alguna deidad pagana, salían drogados con hierbas. Pero además de eso, habían participado de todo tipo de orgías. Entonces resulta que se convierten y empiezan a dejar estas cosas. Pero, pero, como que los que habían participado de ese tipo de culto decían, no, 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 esto no es un culto porque aquí no se siente. Entonces tiene que sentirse, sí o sí tiene que sentirse. ¿Sabéis que cuando era gentil, les dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llaman a tema Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Voy a poner aquí, el que mi hermano no tenga el mismo don que yo, no lo hace menos cristiano. Versículo 1 al 4, bueno, al 3. Hermano, usted tiene el don de, un don espectacular, qué bendición, es bueno, pero no crea que su hermano que no tiene un don espectacular es menos que usted. De eso se trata esto. Usted puede decir, wow, el pastor Picolín, el pastor Picolín, ¿cómo predica el pastor Picolín? No soy más que usted. Y por cierto, si usted me pregunta a mí, yo a mí no me escucharía, yo no sé cómo usted a mí me escucha, pero yo a mí no me escucharía. De hecho, cuando me escucho, me duermo. Entonces, hermanos, qué importante que es el cómo usamos los dones, qué importante es que es nuestra actitud, qué importante que es entender que la vida cristiana no se trata de éxtasis, no se trata de sentimientos, sensaciones y emociones, no, se trata de una firme convicción de fe que me guía, que me impulsa a santidad, a justicia, a predicar el Evangelio, a amar a mi prójimo, a perdonar. Eso es el cristianismo. No, no, el cristianismo no es una serie de dones practicados en medio de la iglesia para que los demás vean que yo soy más grande. No es eso. Ahora, sigamos. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Versículo 4. Pero el Espíritu es el mismo. Me gusta porque antes ha dicho en el 3, por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces está diciendo, oye, si tu hermano confiesa que Jesucristo es su Señor, entonces es tu hermano. No lo rechaces. El Espíritu Santo lo está instando a que diga que Jesucristo es su Señor. ¿Amén? Mi hermano Ángelo, ¿usted confiesa que el Señor es Jesucristo es su Señor? Perfecto, él es mi hermano. No lo puedo mirar menos. No puede decir, ¿qué va a ser cristiano este? ¿Usted confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador? Amén. Es mi hermano. Es mi hermano. Y así le podría preguntar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Tenemos defectos. ¿Quiénes todavía tienen defectos delante del Señor y delante de los demás? ¿Vieron? Todos estamos en las mismas condiciones. Todos estamos iguales. Entonces, no se autoapruebe desaprobando a su hermano. ¿Amén? No se autoapruebe. No diga, no, yo no soy como este. No, yo pues no soy como este otro. No, 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 no. Deje que el Señor lo apruebe. Cuando sigamos este estudio, más adelante, en 2 Corintios 10, 18, dice la palabra, porque no es aprobado aquel que a sí mismo se alaba, sino aquel a quien Dios alaba. Yo puedo decir que soy un tipazo. Yo puedo decirles, hermanos, ¿saben qué? Soy un tipazo. ¿Y saben qué? Yo me levanto a las 4 de la mañana y oro de 4 a 6 y oro por cada uno de ustedes. ¿Y saben qué? Estas rodillas. Y para venir a traer este estudio, ¿saben qué? Estas rodillas. ¿Pero saben qué? Serían tonterías. Serían tonterías. Yo no estoy aquí para echarme flores. Yo estoy aquí para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. De eso se trata. Y el día que no lo haga, hay de mí que yo no lo glorifique al Señor Jesucristo. Entonces, tu hermano que está a tu lado es importante. Tu hermano que está a tu lado ha sido llamado por el Espíritu Santo. Tu hermano que está a tu lado vale la sangre de Cristo. Entonces, tienes que amarlo. Y si él habla lenguas, bendito sea el nombre del Señor. Pero si él no habla lenguas, bendito sea el nombre del Señor. Si él impone las manos y la gente se sana, bendito sea el nombre del Señor. Hay una corriente que dice que el que no habla lenguas no es salvo. Es una niñería espiritual. Es falta de conocimiento de la palabra. Es falta de conocimiento. Se los voy a demostrar aquí mismo en este capítulo. Dice cuatro. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. Mire, el que mi hermano tenga el mismo don que yo no lo hace menos cristiano. Entonces, voy a poner aquí como punto dos. Todos los dones y ministerios tienen una misma fuente en la iglesia. Versículo cuatro en adelante. Fíjese, en primer lugar dice un solo Espíritu. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Un solo Señor. Pero sigue un poco más y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Un solo Dios. Dios. Entonces, mi hermano, si, si es el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios, que lo ha llamado a usted y lo ha llamado a su hermano, entonces usted y su hermano son del mismo cuerpo. Son del mismo cuerpo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro, a otro, perdón, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? Como Él quiere. Entonces, todos los dones y ministerios tienen una misma fuente, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Dios, no, voy a poner aquí, Dios reparte dones y ministerios a cada uno como Él quiere. Ahora, lógicamente nosotros oramos y pedimos, Señor, yo quiero tener el don de sanidad o yo quiero tener el don de hacer milagros, eso no es malo, es muy bueno, o sea, es bueno desear los dones. Señor, ¿cuánto me gustaría tener el don de hacer milagros? Ahora, la pregunta es, ¿para qué quiero tenerlo? Para que los demás vean que soy mucho capo y que hago milagros y después hacer mis noches de gloria, para hacer show y que la gente me admire, para abrirme puertas, abrirle puertas a mi ministerio para que yo pueda ir doquiera vaya y, ¿para qué quiero los dones? ¿Para qué? Señor, quiero hablar en lengua, ¿para qué querés hablar en lengua? Y si yo te preguntara, a ver, ¿quiénes quieren dones del Espíritu Santo esta mañana? Levanten la mano a los que quieren dones del Espíritu Santo. Oye, yo voy a levantar mis dos manos, yo quiero, claro que quiero. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quiero? ¿Para qué queremos? A ver, por ejemplo, ¿para qué a usted le gustaría, hermana Nancy, hablar en lengua? ¿Para qué? ¿Para qué, Fernando, le gustaría a usted ser un gran predicador? ¿Para qué? ¿Para servir a Dios y servir a los hermanos? ¿Para qué a usted le gustaría, Papachín, tener, Angelo, no me gusta decirle Papachín porque Papachín era antes. Angelo, ¿para qué a usted le gustaría tener el don de ciencia y saber aplicar la palabra? ¿Para qué? ¿Ya pensó? ¿Para qué a usted le gustaría tener el don de lengua, por ejemplo, o el don de profecía? ¿Para qué le gustaría profetizar? ¿Para qué? Miren, la verdad, está muy, bastante acertado lo que dice mi hermano Fer, pero ¿saben qué, hermano? Todo lo que usted tiene, metas esto en la cabeza, todo lo que usted tiene es para la gloria de Dios. Es para glorificar a Dios. Entonces, quiero dones. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Para glorificarlo a Él. Ese es el propósito. Soy uno con mi hermano y juntos glorificamos a Él. Eso es lo que nos trae unidad. Tenemos una misma fe, un mismo Dios, un mismo Salvador, un mismo Espíritu. Somos una misma iglesia. Entonces, no me puedo sentir más que alguien porque tengo un don que es más espectacular, si usted quiere, que el del otro. tan importante como el que predica y que se ve mucho o que los músicos que se ven mucho es el que en silencio se tira de rodillas en su casa y llora por la iglesia. Es importante, hermano. Entonces, yo no puedo menospreciar a otros por el ministerio o el don que Dios me dio y eso es lo que está solucionando aquí Pablo entre ellos. Todo lo hace el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sigo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo. Escuche, yo soy nervioso aunque no lo parezca y generalmente cuando estoy muy nervioso empiezo a apretarme aquí y aprieto y aprieto hasta que le hago un se va partiendo y en determinado momento me estorba tanto eso que lo saco al pedacito de nervio. Me sale como un callito en el rinconcito de la uña y ahí lo empiezo y hasta que lo saco. Cuando lo saco me doy cuenta cuán importante era ese pedacito. Porque cuando me lavo las manos me arde hasta las axilas del dolorcingo ese ¿verdad? Le entra jabón le entra agua le entra algo ahí y es terrible. Mire, el dedo meñique por ejemplo uno no se da cuenta lo importante que es hasta que se lastima el dedo meñique. ¿Les pasó? Lastimarse cualquier dedo el codo no parece tan importante pero golpee el codo y luego verás lo importante que es el codo. Entonces, mis amados cada persona en la iglesia es importante. Necesitamos amarnos los unos a los otros necesitamos cuidarnos los unos a los otros necesitamos protegernos los unos a los otros y para que eso suceda toda vanagloria todo egocentrismo todo egoísmo tiene que desaparecer tiene que irse tiene que irse tu pelea no es con el diablo ¿qué dije yo? No te metas en batallas espirituales y guerras y voy a dominar territorio ¿sabes qué preocupate? De pelear con vos pelea con vos se trata de vos el problema sos vos el problema es tu pecado y tu pecado está muy arraigado entonces necesitas sacarlo y la única manera hermano amado es que te congregues que estés con otro que es peor que vos y es importante tu hermano que es peor que vos es importante para vos así que porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo quiero quiero ir este hasta el once y voy al punto tres y esto es porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo voy a poner aquí la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo sigo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu voy a poner aquí no existen castas sociales no existe raza lengua color o sexo que nos haga diferentes o que nos haga extraños no existe raza lengua color o sexo que nos haga extraños unos para con otros porque todos somos el cuerpo de Cristo mire su hermano es gordo que bendición usted flaco que bendición su hermano es feo usted peor su hermano es perverso usted usted tiene un masterado usted tiene un masterado pero es verdad no me gusta mucho lo de Spurcho no hablaron mal de vos dijeron cosas terribles alegrate no dijeron todo no dijeron todo entonces no hay nada que te distinga de tu hermano pero hay algo que te distingue del mundo entero y es Cristo en tu vida para mí mi hermano no es extraño para mí mi hermano es parte del cuerpo ahora oye pero es que este es medio raro sí pero una uña no se parece a un cachete no se parece pero ni la uña puede prescindir del cachete ni el cachete de la uña con qué se rascaría el cachete cuando le pica un mosquito por decir necesita de la uña verdad necesita de la uña además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos qué importante esto somos diversos tipos de miembros que conforman un solo cuerpo el cuerpo del señor diversos tipos de miembros si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo donde estaría el oído si todo fuese oído donde estaría el olfato ya pensó más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo que dice ahí como que ay si tú eres cantor Dios te puso ahí porque el quiso ahora tened cuidado porque el te saca de ahí si el quiere si no estás si no estás cumpliendo el propósito porque todo lo que sucede en ti y en mi es para la alabanza de la gloria de su gracia si no cumples el propósito por muy buen buen cantor que seas Dios te saca de ahí Dios te saca de ahí dice Dios nos formó y nos constituyó espiritualmente como Él quiso sigo vio esa gente que dice de mí siempre mi sueño fue ser cantor y por qué no cantás porque canto feo vio eso ay es que sabe que pastor a mí me encanta el pulpo y todo a mí me gustaría estar adelante y preguntar y por qué no venís y preguntar es que no le hago he intentado he tomado clases de oratoria he hecho seminario pero no es lo mío pastor ah bueno es que el señor quiso pastor a mí me gustaría ser pastor pero qué hermoso qué buen deseo espera que Dios te ponga de pastor espera que Dios te ponga de pastor yo no quería ser pastor y Dios me puso de pastor ¿qué quiere que haga? ¿verdad? ¿qué hacemos? más ahora dice Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros voy a poner aquí esto va a ser hasta el 20 12 al 20 esto y voy a poner como punto 4 aunque somos diferentes todos todos nos necesitamos tú necesitas a tu hermano yo necesito a mi hermano ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios yo te voy a hacer un ejemplo y y quiero que entendas lo importante de esto tan importante como el predicador es quien hace la limpieza del templo ¿saben? ¿qué pasaría si Andrea Andredita que lleva años con nosotros se enferma y no viene un día llegaríamos y el templo estaría sucio y saben tendríamos que ponernos a barrer y no podríamos empezar la transmisión por facebook hasta más tarde y los hermanos que todo está sincronizado ¿vio? si llegamos y todo está aquí sucio o por ejemplo ayer o antes de ayer que llovió y llegamos y todo está lleno de agua entonces lo que Andredita hace es vitalmente importante es importante entonces yo no podría ¿qué me importa la coña? que se vaya no, no, no espera un ratito es importante para mí es mi hermana es mi hermana es parte del cuerpo y el trabajo que ella hace en el cuerpo de Cristo es importantísimo ¿saben lo terrible que sería si ella no dijera no, esa cuchara no te la puedes llevar si ella no no, ese plato vos has llevado un plato y no has devuelto si ella no hiciera eso cuando llegue el día del retiro no tendríamos platos no tendríamos cosas para usar en el retiro ¿verdad? es importante si ella no limpiase pronto el comedor estaría lleno de telarañas y yo no sé usted pero a mí me incomoda comer en un lugar sucio yo no sé si a usted le agrada en un lugar sucio pero a mí me incomoda mucho entonces es importante la hermana ¿sí o no? importantísima importantísima entonces ahí usted ve pero a ver ¿a quién la gente honra más? ¿al que limpia o al pastor? ¿ya vio? son una tropa chupa no, no estoy bromeando estoy bromeando estoy bromeando hermanos amados todos somos importantes todos somos importantes absolutamente todos antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro los miembros con los que hacemos nuestras necesidades biológicas los miembros de purificación con los que se limpia el cuerpo con los que lo que hay dentro de nuestro cuerpo sale ¿acaso no se les hace ropa especial? ¿acaso los hombres no usamos calzoncillos? y las mujeres usan calzon y le hacen un una vestimenta especial para esos para esos miembros del cuerpo ¿es así o no es así? de eso está hablando señores no menosprecien oye si a por donde se botan las inmundicias de nuestro cuerpo se le hace ropa tan bonita ¿acaso no será que son importantes? había un papá que vino y pidió que oremos por él y se ha ido a España porque su hijita nació sin órganos y sin no tenía manera de expulsar las inmundicias del cuerpo nació así la bebé nació así entonces la tuvieron la alimentaban con sonda y la limpiaban con sonda y era todo un drama y finalmente se fue a España no sé cómo quedaría pero se fue a España a ver qué qué podía hacer por su hija pero fíjese fíjese lo importante de eso hermano fíjese entonces yo no puedo decir no aquí yo no quiero ningún hermano que sea no me interesan los de limpieza a mí lo importante para mí son los que predican y los que cantan nada más nadie más porque esos son los visibles no hermano no porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros perfecto no hay uno que sea menos importante que el otro no hay uno que sea menos importante que el otro todos somos importantes para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros entonces nos necesitamos nos preocupamos y nos cuidamos unos a otros el pastor tiene que cuidar para eso se le paga no usted tiene que cuidar a su hermano no tenga el espíritu de Caín donde está tu hermano que yo soy guarda de mi hermano la respuesta inmediata era si sos guarda de tu hermano es tu hermano tenés que cuidarlo gracias mi amada cargo algo amén es tu hermano amalo vosotros pues versículo 27 ah no 26 de manera que si un cuerpo si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan todos padecen y todos se gozan escucha cuando te compras un pantalón en el caso de los hombres todo tu cuerpo se siente bien cuando te pones el pantalón cuando te compras una camisa todo tu cuerpo se siente bien cuando una mujer se acomoda el pelo todo su cuerpo se siente bien porque ella se acomodó el pelo o no si o no entonces una cosa importantísima que ella debemos desterrar de la iglesia toda envidia Dios Dios empezó a usar a mi hermano me gozo que lo use me gozo estoy contento porque Dios lo está usando a mi hermano escuchen lo aprendí de un inconverso espacio en esta tierra hay para todos en el caso de un negocio si yo vendo lápices y hay otro que vende lápices hay espacio para todos hay espacio hermano hay espacio en esta tierra hay espacio para todos yo me preocupaba estoy hablando de Abelardo Suárez del que era mi jefe yo me preocupaba porque yo le decía Abelardo están proliferando yo le digo Tito oye Tito están proliferando han aparecido un montón de compañías de sonido él me miraba y me decía Freddy no pasa nada nosotros sigamos haciendo lo nuestro porque campo hay para todos campo hay para todos y vos fíjate en el transcurso del tiempo si nosotros hacemos bien lo nuestro si nosotros nos encargamos de lo nuestro los otros también crecerán pero hay espacio para todos hay campo para todos y es verdad es una gran verdad para qué voy a envidiar o para qué voy a querer yo ser el único y tenemos esa tendencia los seres humanos y lastimosamente la traemos a la iglesia también y en la iglesia yo quiero ser el único al que le presten atención y yo quiero ser el único al que escuchen si hay alguien charlando se lo voy a mostrar en la mesa por ejemplo estamos conversando en la mesa y hay alguien conversando conmigo y el otro envidioso no quiere que solo uno charla conmigo mete su cuchara y hablan dos al mismo tiempo y hablan fuerte y a cada cual más fuerte para que yo escuche perjudican la conversación mejor es callarse y esperar que hable el otro ¿no? ¿sí o no? ¿o a quién le gusta que lo interrumpan cuando está hablando? levante la mano al que le gusta que lo interrumpan pastor a mí me fascina que me interrumpan no ¿verdad? no ¿a quién le gusta que le hablen dos personas al mismo tiempo? levante la mano a mí tampoco no me gusta si desaparece la envidia de entre nosotros habrá más unidad ¿amén? oye hoy día me toca hablar a mí mañana le toca hablar al otro listo ya está hay campo para todos hay espacio para todos debemos desterrar de la iglesia toda envidia ¿por qué se sienta ahí? que ese es mi lugar ese es mi asiento ¿por qué hermano? ¿por qué? qué bendición que mi hermano se siente en mi lugar qué bendición o no bendito sea Dios se sentó en mi lugar de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él oye está pasando un problema mi hermano debo dolerme con él ahora y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan versículo 27 vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular dígale al que está a su lado yo soy importante en la iglesia dígaselo ahora mírelo con amor y dígale también tú eres importante eres importante y a uno puso Dios primeramente en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lengua son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos a mí me gusta mucho esto ¿sabe por qué? porque en algunos medios cristianos hay la tendencia de que el que no hace esto no es cristiano una de esas cosas son las lenguas pero si tomáramos en serio lo que ellos dicen porque ellos dicen no porque en marco dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas y pondrán los hermanos sobre los enfermos y se sanarán eso dice verdad pero no dice estas señales seguirán a todos o todas estas señales seguirán a todos los que creen es una evidencia de que creo que oye impongo las manos por alguien y se sana pero hay casos en que impongo las manos y no se sana me ha pasado hay casos en que yo no quería imponer las manos y la persona me obligó a imponer las manos impuse las manos y se sanó y hay otras ocasiones en que impongo las manos y yo quiero que se sana y no se sana ahora no todos hablan en lenguas hermano y quiero decirte algo más el que habla en lenguas no es mejor que el que no habla en lenguas otro asunto el que no habla en lenguas no es mejor que el que habla en lenguas porque hay también el otro lado el peyorativo el no ese es de las lenguas del movimiento de las lenguas no no quiero saber no 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 tenga cuidado tenga cuidado no es que es que yo soy apóstol yo soy apóstol entonces como soy apóstol soy mejor que ustedes no hay castas sociales en la iglesia no no yo soy apóstol yo soy profeta o que voy a ser pastor sucho yo yo soy carubín claro si mi amada ajá eso es falta de conocimiento bíblico suele suceder la hermana dice que le dijeron que porque ella no hablaba en lenguas ella no tenía el espíritu santo hermano la falta de conocimiento bíblico hace que muchas veces del pueblo creyendo estar encontrado se pierda la biblia dice mi pueblo se perdió por falta de no dice por falta de lengua no dice por falta de dones dice por falta de conocimiento y sabe cuando es que uno usa mal los dones que Dios le da cuando uno no tiene conocimiento por eso es importante estudiar la palabra por eso es importante y es necesario estudiar la palabra última pregunta y después sigo porque si no no termino si mi hermana si correcto es necesaria la humildad eso pero pero es increíble usted se leyó un capítulo en un día y ya viene parador ¿se da cuenta de eso? es una tendencia de esta si por eso es que el señor nos humilla constantemente pues porque si yo no me humillo el señor me va a humillar ¿verdad? si yo me creo más dice la biblia que Dios al altivo lo mira de lejos alo yo soy el que habla en lengua y sana de esta iglesia ah espera un ratito ahorita ahorita te atiendo dice el señor dame unos minutos ahorita te son todos apóstoles tienen todos dones de sanidad hablan dones de lengua interpretan todos procuran pues los dones mejores más yo os muestro un camino aún más excelente voy a poner aquí esto es 21 hasta el hasta el 27 y voy a poner 5 hay diversidad de dones pero seguimos siendo un mismo cuerpo versículo 28 8 mire como dice a todo esto Pablo está haciendo una introducción con el capítulo 12 para ir al al zoom de su mensaje que es el capítulo 13 que lo vamos a ver mañana pero no todos hacemos lo mismo verdad hay diversidad de dones no todos hacemos lo mismo ahora no le restemos importancia al otro que no hace lo mismo que yo hago es importante procurar los dones ahí ahí el otro lado no 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 yo no quiero saber de dones no quiero saber de dones no no usted necesita dones necesita dones usted necesita que el Espíritu Santo lo capacite en algo el Espíritu Santo le tiene que mostrar cuál es su don y tiene que mostrarle cómo lo va a usar entonces es importante usted tiene que anhelar anhele procurar pues los dones mejores más yo os muestro un camino excelente voy a poner aquí es importante procurar los dones el Espíritu Santo proclama el Evangelio a través de los dones son importantes ¿verdad? son importantes entonces cinco cosas vimos hoy la primera es el que mi hermano no tenga el mismo don que yo no lo hace menos cristiano todos los dones y ministerios tienen una misma fuente en la iglesia un solo Espíritu un solo Señor un solo Dios y Dios ese Dios todopoderoso omnisciente y omnipotente reparte dones y ministerios a cada uno como Él quiere la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo usted no puede prescindir de su hermano su hermano es importante para usted no en la iglesia por eso no hay judío no hay griego no hay libre no hay esclavo no hay nada todos somos uno en Cristo Jesús yo no puedo prescindir de mi hermano la iglesia es el cuerpo de Cristo no existen castas sociales no existe raza lengua color o sexo que nos haga extraños unos para con otros porque todos somos del cuerpo de Cristo no existe voy a poner aquí castas sociales ni económicas que sean más importantes no existe puede venir un super archi extra mega recontra rico generalmente a mí no me gusta saber quién da y cuánto da no me gusta no estoy interesado pero alguna vez que me toca y me ha tocado recibir una cifra importante yo le digo esto no cambia en nada mi actitud para con usted quiero que lo sepa si usted está en pecado yo se lo voy a decir y si usted está mal yo se lo voy a decir y si usted perjudica a la iglesia yo le voy a decir que se vaya esto no compra nada usted lo único que está haciendo está dando esto para el Señor y no es para mí entonces no existe casta social ni económica que sea más importante en la iglesia no existe raza lengua, color, sexo no existe nada de eso somos diversos tipos de miembros que conforman un solo cuerpo y además de eso aunque somos diferentes todos nos necesitamos no hay uno que sea menos importante que el otro y finalmente hay diversidad de dones pero seguimos siendo un mismo cuerpo ¿amén? entonces el mal uso de los dones provoca división en la iglesia y acuérdense Pablo está hablando respecto de que en la iglesia no haya división ¿amén? ¿se entendió? ¿algo que no quedó claro? ¿sí mi hermana? gríteme es parecido mire la Biblia la Biblia es clara a ver primero aclaremos ¿qué es un don? ¿qué es un don? ¿qué es un don? ¿qué es un don? ya ajá talento sí mire ojalá que la Biblia dice ¿qué tiene el hombre que no haya recibido? porque aunque aunque traemos todos traemos cosas de nacimiento por ejemplo yo tengo aptitudes para la música yo a los siete o ocho años comencé a tocar guitarra y nadie me enseñó yo miré a una tía y yo la imité y yo tengo eso pero ¿saben? eso no es mío eso no es porque yo soy un capo eso es porque Dios me lo dio hay personas que dibujan una belleza y yo me pongo a dibujar y sale cualquier cosa pero hay personas que dibujan una belleza yo la veo a mi hermana mi hermana a mí me parece locura lo que ella hace dibuja en el teléfono ¿yo qué voy a poder hacer eso? para mí es terrible entonces hay cosas que traemos de nacimiento pero eso también lo recibimos del Señor entonces hermanos no nos hagamos mucho rollo con qué es don y qué es talento de ambas cosas Dios va a pedir cuentas si Él nos dio un talento Él nos va a pedir cuentas y si Él nos dio un don o un ministerio también nos va a pedir cuentas vamos a rendir cuentas ¿amén? entonces preocupémonos de que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no para los hombres ¿amén? todo lo que hagamos hagámoslo como para el Señor si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo como para el Señor y no para los hombres ¿amén? entonces si hay talentos si hay habilidades hay aptitudes hay cualidades en las personas ¿verdad? hay personas que por naturaleza son más generosas ¿ha visto eso? ¿de quién cree que viene eso? de Dios todo viene de Dios ¿amén? oramos Señor gracias por esta mañana por este tiempo y gracias por mostrarnos Señor lo importante que son nuestros hermanos para nosotros Dios mío no permitas que nuestro corazón se infatúe no permitas que nosotros Señor tengamos un corazón ególatra egocéntrico Señor y que por causa de eso perjudiquemos a los hermanos o perjudiquemos al cuerpo tuyo Señor no permitas que con lo que tú nos has dado nosotros nos infatuemos y pensemos que se trata de gloria para nosotros Señor permite que seamos sobrios en este tiempo permite Señor que todo lo que hagamos de verdad lo hagamos para honra y gloria tuya principalmente el amar a nuestro prójimo Señor enséñanos a vivir como Cristo vivió Señor en la tierra Padre quiero suplicarte que bendigas la vida de Sequielito Mardesich del hermano Elpidio Amancio de Roger Brun de Kevin de Angelina de mi hermana Silvana Alberti de mi hermana Charito Castro de mi hermana Nilsa esposa del Pastor Elías de mi hermana Miriam Roca de Maximiliano Moreno del niño Oliver de Nancy Justiniano de la hermana Nancy Justiniano de la hermana Ana Cadario de Edita Echeverría de nuestra hermana Teresita Urquiza que ahora la operan probablemente de Odey de Zulma Laura de Juan Rivera Maldonado del papá de mi hermano Suri de Leandro Silva de Lenca Rueda de Andrea Saucedo de Silvia Salazar de Carlos Guerra de Blanca Calvert de Nicolás Baluarte de Moira Albornoz de Harold de Mireia Rada de Haroldo Céspedes de Andrés Eterovic de Blanca Pinto de Liliana Moselis de Nicolás Gutiérrez de Elsa Munguía de Roxana Zapata de Honorata Yucra de Julio Justiniano de Ana Laura Terán de Cielito Covarrubias de Luis Murillo de Oscar Callaú y de Roque Justiniano Señor son personas que están pasando tiempos de enfermedad algunos te conocen otros no te han conocido todavía oramos esta mañana clamamos por ellos Señor venga a tu reino hágase tu voluntad para gloria tuya levántalo Señor pon tu mano poderosa sánalo Señor levántate en ellos Dios mío Padre que la sanidad venga junto con salvación que no sea solo sanidad sino también salvación para los que no te conocen mi Padre hay personas desaparecidas estuvimos orando y aparecieron dos Señor no porque oramos pero que hermoso que es saber que cuando te pedimos tú estás en control de las cosas te pedimos por Dayana Algarayas por Joao Rafael Kowalski por Diana Hidalgo por Jacqueline Cuellar por Lemuel Pérez por María José Caro por Claudia Baca Montero por Ruth Denise Cámara Señor son personas extraviadas gracias por la bebé Sofía ya le dieron de alta Señor continúa su continúa su recuperación Señor y seguimos confiando y esperando en ti Señor bendito seas tú que pusiste en la mamá en la abuela en la familia el confiar en ti y el esperar en ti y Señor tú no eres un Dios que defrauda bendito sea tu nombre Padre te doy gracias y te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén